Chaparro amargo. ¿Qué es el Chaparro amargo? El Chaparro amargo, castela erecta S.P.P. texana, es un arbusto que crece en México y en el suroeste de los Estados Unidos. Tiene una variedad de nombres comunes entre ellos, corona de Cristo, isvirinda, cuasia, hierba del perro y amargosa. Sin embargo, algunos de estos nombres también pueden hacer referencia a otras especies del género castela. En México coexisten cuatro especies de este género con propiedades teoregóticas similares, llamadas por el mismo nombre común. El sinónimo latino en su nombre científico es Castela texana y Castela torteosa lien. En inglés se le conoce comúnmente como Altón castela y Cucicción tor. El arbusto es altamente espinoso y se cultiva en territorios sanitarios y subtropicales. El nombre genérico hace honor al naturalista francés René Richard, Luis Castel. De la planta se utilizan las ramas y la raíz y deben estar presentes también las hojas. En medicina tradicional, saca contra parásitos intestinales, amebas y diarrea. La planta pertenece a la familia Simaru-Maseae. Algunos de los miembros de esta familia presentan actividad antitumoral. Varios cuasinoides han sido helados del estrato metanónico obtenido de la raíz de la planta. El efecto amevisida se atrevió principalmente a uno de estos cuasinoides llamados chaparrín. El estrato acoso del chaparro amargo es antimutagénico, antioxidante y antigenotóxico. Los cuasinoides constituyen una clase de sustancias encontradas casi exclusivamente en las plantas de la familia Simaru-Maseae. Químicamente se consideran tripefenos biodegradados con alto nivel de oxigenación, presentando una amplia gama de actividad biológica. Los cuasinoides son compuestos naturales cuya estructura es cercana a la de la cuasina. La cuasina es la sustancia natural más amarga que se conoce aproximadamente 50 veces más amarga que la quirina. Los cuasinoides presentan una amplia gama de actividades biológicas como anticancerosa, antimalarica, triptotóxica, pagoinimidora de los insectos, insecticida, amevisida, nematicida, antiviral, antivulcerosa, antituberculosa, afrodisiaca, antioxidante y antiinflamatoria, entre otras. Se emplea en el tratamiento de problemas gastrointestinales como colitis, diarrea, disentería y gastroenteritis viral, peripe estomacal. Al facilitar la indigestión, se recomienda en los casos de dispecia y también es estimulante del apetito. Actúa como tónico hepático y para problemas en la vesícula biliar. En estos casos se emplea sobre todo la corteza del chaparro. La resistencia creada por el parásito de la malaria humana Plasmodium falciparum a la probaduroquina y otros fármacos antimaláricos, ha incentivado la búsqueda de nuevos medicamentos para el combate a la enfermedad. Varios coaxinoides presentaron acentuada actividad in vitro contra este parásito. Además, hay evidencia documentada acerca de la actividad antimalárica de Simarus basae. Leve actividad antichagásica. El extracto metanónico del chaparro amargo exigió baja actividad contra la forma epimastigote del protozoa tritanosoma cruci. Este parásito es el causante de la tritanomiasis o mal de Chagas. Se logró aproximadamente 33% de diminución del crecimiento del protozoa tritanosoma cruci. Actividad antiparasitaria. El extracto a curso del chaparro amargo es tradicionalmente usado en México y China en la forma de tés o cápsulas para el tratamiento de disenterías y amebiasis. La planta tiene actividad de frente a las especies entomega histolítica. Destruye tanto los quistes del parásito que se forman en la mucosa intestinal como el parásito adulto. A diferencia de los fármacos ameticidas comúnmente usados, el extracto a curso del chaparro amargo presenta propiedades antimutagénicas. Esto justifica un mal el uso de esa planta en el tratamiento de amebiasis. Inhibe el crecimiento de insectos. Entre la actividad de los cuasinoides se incluye la inhibición del crecimiento de insectos. El extracto metanólico de esta planta muestra una gran capacidad para detener el crecimiento de insectos como la polilla Heliotis mirensens. El cuasinoide que inhibió esta propiedad fue designado como chaparra marín. Actividad antitumoral. La actividad citotóxica de varios cuasinoides ya es conocida. La actividad in vitro contra la leucemia linfocítica ha demostrado ser leve en el caso de los cuasinoides del chaparro amargo. Actividad antioxidante. El extracto de chaparro amargo es un producto antioxidante y podría prevenir la acción de radicales libres derivados de otros mutagenos farmacológicos. Los propiedades antioxidantes explicarían el rol protector contra células hepáticas pre-cancerosas en animales en experimentación. Sin embargo, esta propiedad aún no ha sido validada en ensayos clínicos en seres humanos. El carácter antimutagénico del extracto acuoso disminuye el número de mutaciones inducidas por la noroxacina. Una glucinolona que produce radicales libres. Para lesiones en la piel. De manera tópica se usa la tintura, la ecuación o bajo forma de cataplasma. Las plantas de tintura elaboradas con las ramas se aplican en la piel cuando hay lesiones de acné. Otras dolencias de la piel como eczema y psoriasis han sido tratadas con cataplamas o lavado usando la ecuación de las hojas. También se han usado para aliviar agulladuras externas. El sabor tan amargo de la planta hace que prefiera consumirse el polvo en cápsulas elaboradas a partir de la raíz, tallos y hojas. Tanto las cápsulas como las tinturas y jarabes pueden conseguirse de manera comercial. Tradicionalmente se prepara la decoción de las ramas en agua hirviendo. Para ello se hace un cocimiento con aproximadamente 50 gramos de hojas para un litro de agua. Se lleva a ebullición durante unos 40 minutos. Seguidamente se cuela y se completa con agua hasta 2 litros. Se toman 250 miligramos, es decir, una taza. Contra parásitos, contra amebas y parásitos debe ser ingerido en ayunas durante 9 días. Luego durante 7 días se descansa y se retoma nuevamente. Para diarrea, en caso de diarrea se ingiere una taza 3 veces al día, media hora antes de la comida hasta observar mejoría. Para la piel, la preparación para la diarrea puede servir para la aplicación tópica. También se usa para hacer enemas. Las ramas se ponen en remojo y ese deviso se toma como un té frío. Contraindicaciones No es aconsejable su consumo durante el embarazo o si se sospecha su existencia. La foca es recomendable su ingestión mientras se esté amamantando. Si se está en tratamiento contra la amidiasis, puede haber interacciones entre la planta y los medicamentos. Es necesario en ese caso consultar al médico antes de tomarla. Debe evitarse el consumo si existe un padecimiento renal o hepático. El empleo a largo paso puede provocar un descenso en el número de glóbulos rojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!